Hola amigos, soy Aros39 y en un artículo que he encontrado en CZDNet se titula Una mirada a Linux Mind Debian Edition LMDE 2013-03 Esto es lo que usted necesita saber y lo último el lanzamiento LMD Road Loop y donde es necesario prestar atención para lo cual me estoy instalando en VirtualBox la correspondiente versión de Linux Mind basada en Debian Me voy a instalar los dos escritorios una máquina virtualizada con la versión Mate y otra Cinnamon para compararlas vamos a ver lo que dice el artículo vamos a comenzar este con una breve reseña de lo que Linux Mind Debian Edition es y lo que no lo es seguido por lo que este comunicado es y lo que no lo es LMDE es una distribución Linux Mind que contiene todas las herramientas de Mind agradables instalación, actualización, menús y otros servicios públicos además de un montón de paquetes preinstalados y preconfigurados pero construido en la parte superior de Debian Geneo Linux en lugar de Ubuntu como la numeración nombre de distribuciones, casa de la moneda actualmente casa 14 la basada en Ubuntu es la 14 Nadia los pros y los contras de Debian en concreto se ha construido sobre la rama de pruebas de Debian en la actualidad el WECI liberación, aunque probablemente no por mucho tiempo hay pros y contras en esto si no te gusta Ubuntu o que realmente prefieras empezar desde un limpiador una distribución más básica a continuación se basa en Debian es una gran ventaja el lado negativo significa que contiene una gran cantidad de cosas que están muy por debajo de las últimas versiones actuales a partir del núcleo de Linux en sí mismo 3.2.0 en lugar de la 3.7.x o 3.8.x que otras características de distribuciones más recientes tienen y el sistema de ventanas x en comparación con 1.12.4 1.13.x y así sucesivamente lo que esto significa es que usted tiene que pagar un poco tiene que prestar un poco más de atención si va a tratar de LMDE asegúrese de que su hardware es compatible y soportado y estar dispuesto a hacer un esfuerzo un poco más en conseguir todo instalado, configurado y funcionando el hecho es que básicamente describe un típico usuario de Debian de todos modos así que no lo veo como un gran problema LMDE es una distribución rolling release por lo que este lanzamiento es un roll up de las actualizaciones que se han hecho desde la última serie de imágenes ISO fue puesto en libertad no es un gran salto hacia adelante lleno de un nuevo kernel nuevas utilidades nuevas aplicaciones y demás actualizar los paquetes de hecho LMDE es un poco de una excepción incluso en el mundo de las distribuciones de Linux rolling release ya que por defecto LMDE no se actualiza continuamente en cambio las actualizaciones se agrupan en paquetes que luego son liberados como paquetes de actualización esta nueva versión viene con la actualización del paquete de 6 incluido la ventaja aquí es que se reduce la probabilidad de que una actualización tenga efectos secundarios negativos y rompa algo o todo la desventaja es que puede parecer mucho tiempo entre los paquetes de actualización mientras que de hecho para las cosas que se utilizan comúnmente y actualizado con frecuencia tales como Firefox parches separados que se emiten independiente de los paquetes de actualización si prefiere un modelo de laminación liberación más típica puede utilizar los LMDE entrantes repositorios el EFI del arranque el anuncio de la versión para la construcción 2013-03 da una buena visión general y un resumen de esta versión una cosa es que sea importante a tener en cuenta es que hay que establecer expresamente que no hay EFI GPT o soporte de arranque seguro así que si usted tiene un sistema UEFI puede solo instalar LMDE a través de Boot Legacy si su BIOS soporta esta opción incluso en ese caso sin embargo la otra limitación es probable que te muerda porque hasta donde yo sé la mayoría de los sistemas EFI también tienen particiones GPT tal vez todos así que lo que es probable que suceda es que se cambie a Legacy Boot instale LMDE parece que el mundo va a ser un lugar maravilloso y cuando intenta reiniciar después de la instalación falla con una queja acerca de no ser capaz de cargar el kernel esto suena como la voz de la experiencia de hablar con usted bueno es la conclusión es si usted tiene un sistema de arranque EFI usted no tiene fuertes tendencias masoquistas es probable que no quiera tratar de instalar LMDE en este sistema en particular por supuesto la otra cosa importante que LMDE le ofrece una variedad de equipos de escritorio hay imágenes ISO en vivo para canela y mate o cinamón canela o cinamón y mate para versiones de 32 y 64 bits de cada una de ellas he instalado la versión de canela en la mayoría de mis sistemas aquí hay una captura de pantalla de Linux Mind Debian Edition cinnamon 1.6 pero en una de mis netbooks el Samsung n150 plus ha instalado la versión mate Linux Mind Debian Edition mate 1.4 aparte de los diferentes escritorios el resto de contenido de las dos versiones es la misma alguna de los aspectos más destacados son Linux Kernel 3.2.0 cinamón 1.6 y para mate 1.4 Firefox 19 Thunderbird 17 LibreOffice 3.5 GIMM 2.8 G-TOOM 3.0 Image Magic 6.7 Banshee Media Player 2.4 y Totem Media Mobile Player 3.0 otra ventaja importante de LMD o Linux Mind Debian Edition es que es 100% compatible con los repositorios de Debian Testing si hay algo que quiere o necesita que no está incluido en la distribución base las posibilidades de encontrarlo y poder descargar e instalar solo son muy altos resumen así que volviendo al párrafo inicial como puedo resumir Linux Mind Debian Edition en general y esta versión en particular el T en términos más bien flojos que yo llamaría un devoto LMD Linux o distribución de aficionado como se dice en las notas de la versión LMD LMD requiere un conocimiento profundo y experiencia con Linux de PKG y APT con paquetes dev en definitiva y si eres nuevo en Linux y no tienes ese conocimiento pero te gustaría aprender LMD es un excelente lugar para comenzar pero no esperaba que fuera tan completo pulido y fácil de usar como Linux Mind Ubuntu distribución que está basada en Ubuntu Linux Mind Ubuntu en cuanto a esta versión si usted ya tiene LMD corriendo todo lo que necesita hacer es asegurarse de que tiene Update Pack 6 instalado y será el mismo que esta versión no hay necesidad de volver a instalar esto si va a instalar un nuevo sistema desde cero sin embargo que sin duda desea utilizar estas nuevas imágenes ISO bueno pues vamos a comprobarlo in situ una vez acabe la instalación os mostraré los dos escritorios de Linux Mind de Vian Edition la última versión actualizada que es muy reciente voy a hacer una pausa y continuaré cuando haya acabado la instalación bueno amigos aquí estamos con las dos versiones de Linux Mind de Vian Edition ya tengo instalada y actualizada la Cinnamon o Canela como dice la traducción y mientras tanto se está instalando la versión Mate que intuyo que van a tener pocas diferencias salvo alguna minucia estética en alguna ocasión un amigo me preguntó la diferencia entre ambos escritorios y hoy vais a poder ver las diferencias las que no las conozcáis pero son minucias pues vamos a ir viendo la versión Cinnamon el escritorio ya es conocido con el logo aquí de Vian y tenemos por una parte aquí el menú parece menos luminoso el Cinnamon que el Canela digo el Cinnamon que el Mate este es el menú es más parecido a tipo Genome Shell y vamos a ver el software que trae preinstalado accesorios pues aquí los veis archivos ayuda calculadora captura de pantalla gedit gestor de archivadores mapa de caracteres notas tomboy terminal terminal root usb image reader en gráficos trae gtum image magic libre office draw gimp simple scan y visor de documentos herramientas del sistema instalador de paquetes gdb monitor del sistema nuevo acceso en una ventana pantalla de entrada nueva y system profile and benchmark recordemos que esto está basado en debian no en ubuntu en internet trae como gestor de correo thunderbird pijing comparación del escritorio compartición del escritorio perdón navegador web firefox transmisión y chat y recé en oficina trae la suite completa de libre office la 3.6 y visor de documentos de pdf en sonido y vídeo taraeba en sí brasero grabadora de sonido y reproductor de películas en preferencias pues adsl ppp oe configuration que eso no sé lo que es aplicaciones al inicio apto 11d bloqueador de dominio bluetooth brillo y bloqueo cinnamon setting color compartición del escritorio conexiones de red configuración del cortafuegos controladores para redes inalámbricas de windows cuentas de usuarios gestor de actualizaciones gestor de paquetes de synaptic gestor de software que se le echaremos un vistazo ahora gestor de subidas herramientas de copia de seguridad y ventana de entrada lugares pues como en todas las distribuciones basadas en deviant o en linux en general documentos música imágenes vídeo descargas y este disco es el de virtualbox additions que no me la ha instalado me lo ha dejado ahí pero archivos recientes y aquí tiene una especie como de acceso directos a firefox esto es el gestor de software a las herramientas del sistema a pitching al terminal a nuestra carpeta personal y esto es para bloquear la pantalla cerrar sesión y salir a pagar del equipo vamos a ver como instalar software el gestor de software porque aquí no hay centro de software ni nada es esto estas herramientas provienen de deviant y es el sistema que tiene deviant vamos a ver como es el administrador de software en esta versión de linux main basada en deviant con escritorio cinnamon y está la cpu un poquito a tope con los dos con las dos virtualizaciones más la grabación espero que no se bloquee se está abriendo el gestor de software pues es muy parecido al basado en ubuntu el de linux main o sea que es una grata sorpresa para los seguidores de deviant que quieren pasarse a linux main dice que tiene una información 37.883 paquetes o sea que no tiene nada que envidiar a la versión basada en ubuntu esta de linux main y el sistema de instalación de programas pues será muy similar y la versión mate pues tres tantos de lo mismo cambiará alguna cosa estética pero nada más vamos a ver yo lo único que no quiero es que se bloquee porque estoy viendo el medidor de cpu y lo tengo rascando el cielo que vaya lento no me importa pero que que claro se juntan tantos procesos que el pc la cpu llega un momento que dice que hasta aquí bueno vamos a ver si se abre el software del gestor de software es muy parecido a la basada en ubuntu vamos a ver los destacados el software que trae como destacado vlc firefox que ya está instalado gparted opera tiene iconos tipo faenza k3b audacity tenemos tenemos todo el software que podemos necesitar en cualquier distribución de linux in escape tiene yo no le veo diferencias con la versión basada en ubuntu están todos los programas importantes incluso alguno de más picasa y encima tenemos todo el repositorio de debian que es compatible con esta aplicación con esta distribución vamos a ver alguna categoría más de software y vamos a intentar instalar algún programa esto sigue instalándose la versión mate vamos a ver vamos a irnos a todos los paquetes a ver cómo los lista y vamos a instalar algo a ver cómo es la instalación a ver si se abre esto está un poquito lento que ahora mismo tenemos vamos a instalar VLC hombre pues nada vamos a ver cómo se instala se selecciona y no sale ninguna opción a ver si clicando con el derecho o doble clic es doble clic con doble clic se abre la información sobre VLC y aquí tenemos la opción de instalar es así de sencillo le damos a instalar y ya está descargando el paquete como vemos en la barra de progreso de abajo o sea que es muy es igual de sencillo de manejar que el basado en Ubuntu ya se está descargando VLC se está instalando ahora comprobaremos que la instalación se ha hecho correctamente y le echaremos un vistazo a los iconos que hay abajo en la barra de herramientas que son características del escritorio mate y ya poco más hay que ver de esta distribución porque por lo demás es igual a linux main no aporta muchas novedades solo que se la ve estable potente y sin ninguna carencia ahora para un principiante que esté basado en Debian o en Ubuntu pues siempre es recomendable que esté basada en Ubuntu que eso será más sencillo pero no encuentro gran diferencia porque los paquetes dev los va a gestionar igual que Ubuntu y los repositorios los trae con software igual de numeroso que Ubuntu o sea que no es decir que estamos hablando de una distro basada en Red Hat como BSD o algo así que ya las diferencias son más profundas al fin y al cabo Ubuntu procede de Debian y en esta versión de linux main linux main Debian Edition 2013-03 en la última de la última pues se nota esa provinencia de Debian tarda un poquito pero es normal tener en cuenta que en la otra ventana me estoy instalando la versión mate que la versión mate la vamos a ver por encima porque va a tener el mismo sistema de instalación y todo solo va a variar en el en el menú contextual básicamente y en el gestor de ventanas quizás o sea que la diferencia entre mate y cinnamon van esto se ha abierto los dos escritorios así es como gestiona los escritorios linux main linux main es una gran distribución para principiantes es muy intuitiva y muy efectiva recordemos que la versión basada en ubuntu está en la versión 14 nadie en la última a ver si termina vlc pues ya está instalado cerramos el gestor de software que se llama aquí y vamos a comprobar que se ha instalado perfectamente nos vamos a sonido y vídeo y aquí tenemos el reproductor vlc perfectamente instalado vamos a ver los iconos computer nos abrirá el navegador de archivos del equipo vamos a ver el estilo de ventanas del tema cinnamon y luego tenemos la carpeta del home en el escritorio esa será como todas claro no se me abre esto no quiero insistir mucho para que no se me fastide el invento vemos aquí que tiene unos atajos unos iconos para demostrar el escritorio a firefox a un terminal y al gestor de archivos computer no se abre bueno parece que sí vamos a ver a ver ahora se ha ido todo de la pantalla vamos a ver si se abre viene un acceso directo a abrir en terminal eso me gusta en un punto hay que instalarla eso y eso está muy bien porque estás en una carpeta rocambolesca le das a abrir un terminal y te abre bueno pues como era de esperar este es el gestor de ventanas con el sistema de archivos y el cd virtual box addition y es como el basado en ubuntu fijaremos en las ventanas y en los iconos para compararlos con con mate y el sistema de archivos pues será igual no habrá nada especial supongo bueno lo voy a cerrar vamos a ver los iconitos que trae aquí abajo todas las ventanas esto es para seleccionar los escritorios a ver pues no es para las ventanas que tengamos abiertas el reloj el indicador de actualizaciones el volumen la conexión unidades extraíbles ajustes será notificaciones ajustes será para personalizar modo edición de panel resolver problemas ajustes vamos a ver ajustes ajustes de menú todos los ajustes panel applet temas esto es para personalizarlo bueno pues nada más que ver por lo menos en este escritorio voy a pausar hasta que se acabe de instalar mate y veremos las diferencias bueno amigos pues ya tenemos la versión mate instalada y actualizada y como podéis ver a primera vista es exactamente igual que la cinnamon solo que varía que la barra inferior es clarita no tiene iconos de acceso directo y cambian un poco aquí los temas de la hora la conexión el volumen y la actualización vamos a desplegar el menú a ver como es aquí difiere si veis uno y veis otro voy a abrir el otro para que comparéis el de cinnamon es más tipo genome shell y el de el de mate es más tipo devian más tipo gtk perdón devian son los dos a ver si puedo abrir los dos a la vez esta es la diferencia entre uno y otro escritorio por lo demás el software y todo va a ser el mismo pero aquí nos salen los favoritos aquí todas las aplicaciones que van a ser las mismas esta es la única diferencia entre un escritorio y otro la distribución del menú aquí salen las aplicaciones y las opciones la apariencia favoritos etc pero trae el mismo software y eso es lo que tiene otra gestión del menú esa es la única diferencia el gestor de paquetes será idéntico vamos a comprobarlo hay que introducir la contraseña vamos a ver si se abre es más luminoso el escritorio pero los iconos y todo es igual eso es cuestión de gustos minimalistas el elegir uno u otro pero funcionalmente son iguales a ver a ver si se abre el gestor de software se queda abrir vamos a darle otra vez gestor de software a ver si otra vez la contraseña no se abre está muy ralentizado el sistema con las dos virtualizaciones será por eso pero vamos presumo que será idéntico ya se abre pues es igual los mismos iconos el mismo sistema los mismos números de paquetes todo igual no vamos a entretenernos más aquí ahora en cuanto lo pueda cerrar lo cierro y vamos a ver como es el navegador de carpetas y se terminó el gestor de software es clónico solo que en tonos más claritos todo saldrá aquí el software por categorías es idéntico no hay diferencia o sea que podéis elegir cualquiera de las dos versiones y a ver el sistema de navegación de ventanas vamos a abrir la carpeta personal a ver si yo haría algo por encontrarle alguna función distinta porque los iconos y todos son igual a ver si es el que la abre vamos ya se abre pues varía un poquito vamos a compararlo estéticamente la interfaz de las ventanas no sé ahora mismo en qué escritorio tengo el rato aquí lo tengo vamos a abrir aquí el home para comparar esta se abre más rápido bueno pues no son exactamente iguales no se diferencian en nada el de cinnamon si acaso viene más completo viene con marcadores y este no tiene alguna diferencia sutil pero son iguales y vamos a ver los fondos de escritorio que me han gustado los que he visto en cinnamon a ver si trae los mismos mate ya como última curiosidad vamos a ver por último los fondos de escritorio a ver si traen los mismos pues me parece que no voy a comprobarlo por curiosidad a ver donde tengo el ratón hasta aquí se me pierde creo que los fondos los wallpapers tendrán más cambios profundizando en el sistema se verán más cambios eso pero vamos son sutiles los wallpapers me suena que son diferentes pero vamos esto es una tontería pues sí bueno no son parecidos pero no son iguales y la ventana para elegirlos es diferente trae algunos diferentes pero bueno que son detalles sin ninguna importancia si tuviera que decantarme por una de las dos por lo poco que he visto me quedo con cinnamon pero vamos ningún problema con con mate bueno ya lo vamos a dejar aquí un saludo y hasta el próximo vídeo amigos chau